El día de ayer se reveló que el litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de la señora Felipa Guadalupe Obrador Olán, quien es prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha obtenido su empresa, contratos con varias instancias de gobierno, principalmente con petróleos mexicanos, por 365 millones de pesos en lo que va de la presente administración. La información la contrastó y la dio a conocer Carlos Loret de Mola en su programa Latinus, en donde mostró los documentos obtenidos vía transparencia, es decir, son documentos que el propio gobierno le proporcionó a Latinus, a Carlos Loret de Mola en su investigación, en la que muestra pues este hecho que va en contrasentido de lo que el presidente López Obrador ha prometido y ofrecido. No repetir la historia de influyentismo que formó parte de la catástrofe de corrupción de los gobiernos anteriores. Pero aquí estamos otra vez, otro caso más. Los contratos obtenidos y revelados, exhibidos pues, es uno de 133 millones para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex, exploración y producción. En 2019 esta empresa obtuvo en una propuesta conjunta con Marinsa de México un contrato por 231 millones de pesos para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras en la península de Yucatán. Marinsa, empresa asociada a Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, pues es algo así como una Oceanografía 2. ¿Se acuerdan ustedes de este caso de Oceanografía? Esta empresa que era favorita del gobierno de Felipe Calderón, que terminó perseguido al dueño por haber defraudado, bueno, pues estamos más o menos parados, guardadas las distancias en algo similar. Bien, además esta empresa, reporta Latinus, tiene contratos con el Instituto Mexicano del Petróleo, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con el Issste. Por supuesto, esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado. Señor presidente, ¿qué pasó? Esto dijo. No, este, con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal, en dónde? Fue una investigación de Carlos Lórez. Ah, no. Muy objetivo, muy profesional. Bueno, pues ahí está. La investigación tiene, por supuesto, claridad respecto a quién la presenta. Esta mañana la crítica va dirigida al mensajero, a quien presenta la investigación. Estamos atentos a que Octavio Romero Oropesa, en este caso director de Petróleos Mexicanos, como lo ofreció el presidente antes de partir a su gira por los estados de Nayarit y Sinaloa, que es donde estará este fin de semana el presidente de la República, pues estamos esperando la información, la explicación. Es decir, más allá de si se tenga o no simpatía con la forma, el estilo, el trabajo del medio y del periodista, lo que resulta altísimamente importante, como en todos estos casos, es que venga la información, ya sea para confirmarla, ya sea para confirmar que se trata de un procedimiento completamente correcto, o ya sea para confirmar que algo extraño hay, como sea. Históricamente, no solo en México, las debacles de algunos regímenes, de algunos gobiernos, comienzan justamente a partir de estas investigaciones, que es sacar un hilo, sacar un hilo para después irlo jalando solamente poco a poco y darse cuenta realmente que hay debajo o detrás de una madeja de cosas que, pues en este caso, forman parte de las asignaciones presupuestales. ¿Es nuevo el procedimiento? No. Diríamos que es el modus operandi, ¿no? Es el modus operandi desde el gobierno. Puede ser, vamos a dejarlo en el escenario de la especulación, que el presidente tenga en efecto todas las buenas intenciones y desde su oficina no salgan las instrucciones para que esto suceda. Pero eso, tal como ha sucedido en el pasado, no hay ninguna garantía de que los funcionarios abajo del presidente se sirvan con la cuchara grande y en aras de quedar bien con la familia del jefe, pues vengan estas asignaciones. El problema, para la actual administración, es que se comienzan a acumular los casos. Uno tras otro, tras otro, tras otro. En Pemex, en Dos Bocas, en la Comisión Federal de Electricidad, en la venta de ventiladores, etc. ¡Suscríbete al canal!